Y nos vamos a unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Nos vamos a unas fiestas que son divertidas, interesantes y originales. Hasta el próximo lunes, el barrio de San Gil, de la localidad conquense de Huete, acoge la festividad de Santa Quiteria. Bueno, pues Santa Quiteria, claro, para todos los del barrio de San Gil es una fiesta muy emotiva. Pues una imagen que la veneran todos y se le tiene mucha devoción. Tú creces y ves a tu familia, ya cuando llega mayo, la ilusión, la ropa, la comida, la preparación... Y luego llegas y se te pasa nada. Es que lo vives desde pequeñita, ¿verdad? Desde pequeña, desde que naces. Nosotros como miembros de la comisión, pues para preparar estos cuatro días de fiesta, estamos trabajando prácticamente desde el mes de enero, pero la parte más intensiva empieza pues unos 20 días antes, un mes, en el que empezamos a pedir por todas las casas del barrio. Aquí no hay una cuota fija, pero sí que cada uno da lo que le parece que tiene que aportar a la fiesta. Son unas fiestas que se sufragan con la aportación de los quiterios. Eso es, se sufragan con la aportación de todos los quiterios, tanto los que viven en Huete como los que vienen estos días a pasar aquí la fiesta, porque... Esto es como si fuera el barrio de toda tu vida, o sea, es como tus amigos, como tus padres postizos, porque venimos aquí, estamos cinco días, no bajamos a Cuenca para nada, y vivimos la fiesta como ellos, y encima nos recogen, nos atienden en su casa, nos dan todo lo que tienen ellos. ¿Podríamos decir que tú tienes el corazón dividido entre Cuenca y el barrio de San Quilio? En efecto, en efecto se puede decir que sí. No, digamos que mi corazón está aquí, o sea, ha sabido ganar mi corazón entero, o sea, mi devoción entera es hacia Santa Quiteria. La dulzaina y el tambor recorren desde primeras horas de la mañana, son los grandes protagonistas de las fiestas de Santa Quiteria. Anuncian que hay que levantarse porque ha llegado la fiesta. Empezamos por la mañana despertando a la gente y anunciando que estamos de fiesta, que la gente se anime y que salga y que participe de la fiesta. Músicas ancestrales. Pues sí, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros zarabuelos, pues bailaron siempre al son de la dulzaina, tanto las melodías tradicionales de los galopeos, como las jotas y pasodobles, en fin, la dulzaina es un instrumento bastante más versátil de lo que se puede pensar y se puede tocar de todo. Sin el tambor no hay fiesta. Sin el tambor no hay dulzaina y sin dulzaina no hay tambor. Son dos instrumentos que tienen que estar juntos. ¿Cuántos años llevas participando? Yo llevo aquí ya 18 años tocando. ¿Cuál sería el acto más significativo o más característico que no sea típico de otros pueblos de la localidad de Cuenca? Es galopeo. Es que eso nadie lo tiene. Al ritmo de marchas militares, pequeños y mayores, bailan. ¿Y de un galopeo a otro? Muy bien, esperando este tiempo en este momento todo el año estamos. ¿Pero parar? No, parar no. Además si para no puedes empezar, así que a lo mejor los cuatro días. ¡Y viva el barrio de San Gil! ¡Tenemos un cámara nuevo en el programa! Pues viva Santa Quiteria y viva la patrona del barrio de San Gil. Pues que viva.